Emprender es una carrera de fondo que lo importante no sólo es cómo empiezas sino sobre todo cómo acabas si es que se acaba alguna vez entonces esto va a ir poco a poco paso a paso y entendiendo como decíamos antes como una maratón bueno esas habilidades sería un equilibrio entre las habilidades técnicas y personales por supuesto para emprender haría falta saber mínimamente de aspectos técnicos a finanzas modelo de negocio pero sobre todo y más importante habilidades personales como la creatividad la innovación la resiliencia la tolerancia la frustración aceptar responsabilidades bueno hay sectores que vienen creciendo de los últimos años como fintech biotech pero para 2022 estos se irán creciendo así como por ejemplo a proyectos ligados al mundo de la salud y health pero todo lo relacionado con clima vamos a decir sector climate tech que tiene que ver con captura de co2 bonos verdes todo relacionado con el mundo del medio ambiente del clima de la sostenibilidad seguramente o iremos hablar aún más de este sector en 2022